Y la mezcla con DJ JB Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanta Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanta Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Pagarás amor El amado Cerebral Voy a hacerme un buen amado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otro mundo nuevo voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos Y no me quejo de haber perdido aquel derecho Porque más tarde, más grande era el fracaso Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Mi lavado Cerebral Mi lavadito Cerebral Mi lavado Cerebral Mi lavadito Cerebral Música 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 Como extraño mi sabana hermosa, metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de fubeta me he metido, lejanía que me tiene empistecido En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa Cumbia del alma cumbia que madruga sobre fubeta con insistencia buscando a Juaca Ahí me da, tristeza que me da, me da, me da la lejanía Ahí me da, tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Ahí me da, tristeza que me da, me da, me da la lejanía Ahí me da, tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía De Colombia para México, para todos los sonideros Un saludo a la mitad novena ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Para que baile Yorela y Claudia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento ¡Uepa, hey! Con mucha sabrosura Que yo también lo siento ¡Uepa, hey! Con mucha sabrosura Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando ¡Uepa, hey! Que negra calderona Y te siguen gritando ¡Uepa, hey! Que negra calderona Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 negra Negra, 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 tú sí bailas cumbia ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cumbia! ¡Muévete, negra! Así como... Y así como... ¡Ja, ja, 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 ja! Y es verdad Que tienes movimiento Eso que me da a tus labios Un limoncito con ron Eso que me da a tu boca Tiene aroma de limienda Aroma de limienda Aroma de limienda Aromienda, aromienda, aromienda Tiene aroma de limienda Quiero beber de tu boca Yo quiero beber de tu boca Yo quiero beber de tu boca Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte Quiero besarte, hacerte mía Quiero que apagues tu fuego ardiente Que me devora Refúgiame entre tus brazos Quédame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tiene aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron A Nueva York Al Chicha Leña para el carbón Barucha Leña para el carbón Toma y seferina Yo soy montarán Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Barucha Leña para el carbón Leña para el carbón Barucha Leña para el carbón Y nos vamos para el monte Con su que vive Allá en la montaña Tengo que cortar Leña para el carbón Leñita pesquita Para yo vender Leñita pesquita Para yo vender Leña para el carbón Barucha Leña para el carbón Leña para el carbón Barucha Leña para el carbón Búscale la comba al palón Dale con el ancha Hasta que caiga Pero que búscale la comba al palón Dale con el ancha Hasta que caiga Pim, pom, pan, marucha, leña para el carbón Pim, pom, pan, marucha, leña para el carbón Oye, Beninola Juan, un saludo a Don Paco Morón Oye, Beninola Oye, Beninola Tú para la calle no me sales sola, no me sales lola Mucho menos lola, sé de noche lola Porque en la esquina de la calle Caracas Para un muchacho que le dicen Mr. Flaca Y porque tiene mucha plata se lleva la muchacha Se la lleva pa' su casa Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle A, para hacerle E Para hacerle I, para hacerle U Y para hacerle U Para hacerle A, para hacerle E Para hacerle I, para hacerle O Para hacerle U ¡Saban! Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola Tú para la calle no me sales, sola no me sales, Lola mucho menos, Lola se de noche, Lola Porque en la esquina de la calle Caracas, para un muchacho que le dice pute flaca Y porque tiene mucha plata se lleva, la muchacha se la lleva pa' tu casa Para hacerle chiqui, para hacerle chiquichaca, para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca, para hacerle chiquichiqui, para hacerle chiquichaca Para hacerle a, para hacerle e, para hacerle i, para hacerle o y para hacerle u Para hacerle a, para hacerle e, para hacerle i, para hacerle o, para hacerle u Vene, 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 la cara salabará ¡A gozar! Óyeme mi nola, 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 óyeme mi nola ¡A gozar!